vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores porque muchos son los tonos de la actualidad presentamos matices una producción de noticias monumental hola qué tal bienvenidos a matices les saluda randall rivera director de noticias monumental para llevarles un programa más de matices que lo que hace es que profundiza digamos en la realidad nacional o internacional esta semana hemos tenido programas muy interesantes el lunes tuvimos a los sindicatos de un lado de la mesa a los empresarios del otro lado poniéndose de acuerdo sobre quién dirige la el diálogo sobre pensiones en costa rica salió un acuerdo ahí dichosamente el lunes de que sea el estado de la nación falta que el estado se ponga falta que el ejecutivo se ponga de acuerdo con la caja siendo el estado de los dos para ver quién dirige entonces este proceso esto fue el lunes anterior el martes tuvimos una muy reveladora entrevista con el director del servicio nacional de salud animal don bernardo jaén este que habló muchísimo y que para algunos quedó demostrado que el senasa no está trabajando muy bien ayer miércoles estuvimos al precandidato liberación nacional rolando gonzález con nosotros en una de las entrevistas que buscamos semanalmente con uno de los precandidatos presidenciales hoy jueves está uber con nosotros es un programa pregrabado se hizo esta mañana se grabó esta mañana en los estudios de central de radios y mañana viernes tenemos matices internacional que es dedicado a las agencias de inteligencia en los estados unidos cuando usted escucha lee o busca internet noticias sobre las políticas de trump en seguridad seguramente saldrá nombrada la cia saldrá nombrado el fbi saldrá el pentágono y entonces álvaro ramos que es especialista en seguridad internacional va a venir a hacernos un mapa para entender qué hace cada una de estas agencias de inteligencia en los estados unidos y cuál es la importancia ese es el menú completo de esta semana así es que yo le quiero agradecer a don humberto pacheco es gerente de uber para costa rica y centroamérica costa rica de américa central porque incluye panamá sí sí humberto cómo le va bienvenido buenas don randall muchas gracias por tener aquí buenas a costa rica muchas gracias el timing ha sido espectacular para nosotros ayer salió la sentencia de la sala constitucional como la reciben primero yo creo que randa la sala fue muy clara al mencionar que no estaba juzgando la constitucionalidad de uber y por ende no podía juzgar la legalidad o ilegalidad de la plataforma y eso es consistente con lo que venimos diciendo nosotros hace una semana de que este fallo no afectaría nuestra nuestra operación entonces lo que vemos es una consistencia entre lo que habíamos mencionado y lo que la falla lo que la sala terminó fallando no les parece que la sala constitucional incluye en el por tanto de la sentencia la aclaración de que no está resolviendo la constitucionalidad de uber un poco como para lavarse las manos porque digamos que yo soy la sala estoy dando muchísimas atribuciones pero digamos que yo soy la sala entonces yo le digo de humberto yo no voy a declarar lo ilegal a usted en esta mesa pero voy a hacer un voto donde digan que se pueden sancionar a todos los que no anden con saco hoy indirectamente estoy dejando fuera la ley aunque no aunque no juzgue su legalidad o no si yo creo que hay que enfocarse en ese sentido en el comunicado a la sala donde explícitamente menciona que no está juzgando la situación de uber y por ende nosotros entendemos una cosa nosotros entendemos que la innovación va por delante de la ley es natural los diputados no pueden legislar sobre una cosa que todavía no se ha dado y entonces al final de cuentas lo que estamos es en una situación donde la ley ahora tiene que apresurarse para enmarcar una realidad nueva mundial que es la movilidad colaborativa que es el futuro de la movilidad y entonces lo que tenemos que buscar es un diálogo hacia esa dirección yo creo que la sala correctamente dice que no está juzgando a uber y más bien en esa instancia es la hora de que el poder ejecutivo y el poder legislativo tomen acción y pasen una ley que regule adecuadamente no sólo a uber sino a todos los actores de la movilidad colaborativa le entiendo la lógica de que la tecnología va adelante de la ley pero en la práctica lo que permite el voto de la sala constitucional es que a partir de hoy los policías de tránsito los los multen sí bueno yo creo que vamos a analizar caso por caso si se dan esas multas en el momento que se den y lo importante para nosotros es que nuestros socios colaboradores que son más de 13 mil personas en costa rica que se ganan la vida usando uber y mejoran la calidad de vida sus familias gracias a uber que vamos a estar ahí para apoyarlos si se dan esas esas situaciones permítame que me detenga un momento en el prevoto de la sala constitucional porque noticia monumental tuvo un papel preponderante en la cobertura de este tema se sintieron ustedes cómodos cuando el magistrado redactor que era fernando cruz le cuenta a los taxistas porque la palabra filtración ha molestado en lo más absoluto de su ser don fernando cuando le cuenta a los taxistas que ya casi sale la sentencia y tiene una conversación bien que mal privada con otra de las partes nosotros respetamos a la sala constitucional y respetamos la institucionalidad de costa rica ese proceso no era un proceso donde nosotros éramos parte verdad eso es justamente lo que venimos diciendo hace varias semanas que nosotros no fuimos parte de ese proceso y por ende no teníamos vela en ese entierro entonces yo creo que no es correcto que para nosotros tomemos una posición sobre un proceso en el cual no fuimos parte ¿Usted ha chocado alguna vez el carro? ¿Que si yo he chocado? ¿Que si yo he chocado? Si claro que he chocado ¿Y ha ido a juicio? En realidad no, no he ido a juicio nunca Si fuera un juicio donde el juez que se encarga del choque le dice usted tiene que venir a buscar en el expediente la notificación suya o le llegará el polo electrónico pero no se preocupe porque yo llamo por teléfono a la otra parte y le cuento como va el caso se sentiría confiado de tener el choque con ese juez Entiendo muy bien su pregunta y entiendo la línea de pregunta que me está haciendo pero sin embargo como nosotros no fuimos parte de ese proceso yo no puedo estar suponiendo lo que pasaría en un proceso en el que yo sea parte Lo que si es importante yo creo es que todos confiamos en el poder judicial absolutamente y que es muy importante que esa confianza siempre se mantenga intacta Este caso a mi me llama poderosamente la atención es casi la crónica de un voto anunciado En el sentido de que nunca he visto que las partes tengan las partes y las extra partes digamos las partes en la aplicabilidad aunque no sean jurídicamente partes tengan tan claro el resultado. Una semana antes los taxistas saben y lo dan a conocer o sospechan que que el voto viene favorable a su posición porque ellos si son parte y cuatro o cinco días antes Uber olfatea que el voto viene como vino ¿Cuándo empezaron a olfatearlo? No, usted sabe, yo creo que es interesante el motivo por el cual nosotros salimos a la prensa a hablar hace ya un par de semanas no fue tanto porque olfateáramos o no olfateáramos una situación sino fue por el temor que estaban sintiendo nuestros socios colaboradores como les mencioné antes en este momento en Costa Rica hay más de 13 mil socios colaboradores que se ganan la vida usando Uber y esa gente comenzó a acercarse a nosotros a decirnos vean qué pasa con este fallo, qué pasa si viene en contra, si se rechaza la acción y entonces sentimos una necesidad para con ellos de dar un mensaje claro para que ellos estuvieran claros de que este voto no les afectaría y que la operación de Uber continuaría entonces es por eso que salimos nosotros a dar un mensaje muy claro de que este fallo no aplicaría a nosotros y que por ende nuestra operación continúa yo sé que no le gusta hablar de situaciones hipotéticas pero es que a veces no hay mejor oportunidad que poner un ejemplo para hablar de eso digamos que yo soy chofer de Uber y entonces yo vengo y le pregunto hoy a usted no en términos jurídicos ni siquiera en términos macropolíticos sino en términos de mi aplicación de que voy a salir hoy en la tarde a hacer Uber qué pasa con el voto de ayer, a qué me expongo bueno, yo le explicaría que el voto de ayer no tuvo nada que ver con la comunidad de autoabastecimiento que es Uber, que nosotros somos una comunidad de autoabastecimiento que opera legalmente en Costa Rica y que si usted tiene un problema vamos a analizar su situación y le vamos a dar todo el apoyo necesario para que usted se sienta seguro continuando utilizando la aplicación porque eso es lo más importante para nosotros ahora Don Humberto, si me multan, ¿ustedes se encargarán? Nosotros lo apoyaremos dependiendo del caso veremos el caso uno por uno y apoyaremos a los otros colaboradores ¿Ustedes se sienten cómodos trabajando en un país donde el gremio de los taxistas tiene tanto poder? A ver, yo creo que, enfoquémonos en Costa Rica nuestra apuesta en Costa Rica es muy real nosotros creemos en el futuro de Costa Rica hemos hecho una inversión enorme en un centro de soporte que alberga a más de 362 empleados y con planes de expandir eso hemos invertido en el país y hemos creado aparte de eso una comunidad de autoabastecimiento que incluye a más de medio millón de costarricenses que usan Uber todos los meses para movilizarse medio millón de costarricenses y 13 mil que se ganan la vida utilizando la aplicación el financiero hace unas semanas sacó un cuadrito con las empresas privadas con más empleados y la empresa privada con más empleados que sacaron tenía 6 mil 500 empleados nosotros estamos proveyendo oportunidades económicas de emprendimiento para el doble de ese número y creemos en Costa Rica por eso y entonces de aquí no vamos a parar de operar y lo que vamos a hacer es sentarnos a dialogar con las personas que tengamos que dialogar para que se cree un marco legal apropiado para el futuro de la movilidad don Humberto usted es abogado en otra vida en otra vida hace 5 años llevo un año y medio de Uber pero si tengo bastante de no ejercer ok no es que la pregunta era esta la jurisdicción constitucional en Costa Rica es particularmente sencilla de hecho es una de sus ventajas cualquier persona puede interponer un amparo con una servilleta escrita a mano y no hay que tener patrocinio legal por ejemplo y entonces es un proceso que en la dinámica es sencillo una de las partes presenta la otra responde los magistrados si quieren hacer una audiencia si no no pero ustedes están en una etapa más compleja también que es bueno no están ustedes y aquí quiero insistir porque si no su respuesta sería muy sencilla de que ustedes no son parte el tema de la movilidad está en el Tribunal Contencioso Administrativo que tiene un nombre súper rimbombante pero lo que significa en español es que el Estado está metido en esto es un proceso más complicado donde ya no se ve el tema constitucional sino la legalidad y entonces entran a jugar un montón de leyes en Costa Rica ¿cómo están preparándose para ese proceso que es más complejo? A ver yo creo que hay varias cosas importantes nosotros naturalmente nos prepararemos para cualquier proceso que venga en el que seamos parte y en ese sentido no me sentiría cómodo discutiendo un caso que está en proceso sin embargo lo que nosotros vemos es que la solución para Costa Rica tiene que ser una solución a largo plazo y que tiene que ser una solución que ponga a los ciudadanos de primero y eso es una solución legal en la Asamblea Legislativa como por ejemplo un proyecto que ya está presentado por Don Franklin otros proyectos que están al margen entrando a la corriente legislativa donde las personas están dando cuenta que tenemos que legislar no a favor de algunos intereses sino a favor de la mayoría de los ciudadanos de Costa Rica a favor del medio millón de costarricenses que usan Uber todos los meses y ese número está creciendo todos los días entonces creo que ahí es donde está la solución al tema de la movilidad colaborativa las empresas innovadoras siempre se enfrentan al mismo reto y efectivamente es que la tecnología está antes de la ley creo que Franklin Correggio el subjefe de fracción del PAC estuvo en estos micrófonos hace algunos meses explicándonos su proyecto sobre movilidad pero vamos a ver ustedes tienen un enorme desafío de cara a la importancia social que tienen que usted la ha justificado en estos números y es o generan lobby y aquí no quiero satanizar la palabra lobby es un lobby sano y público un lobby con el poder ejecutivo para que impulse un proyecto de ley o lobby a través de la asamblea legislativa para que lo impulsen los diputados en alguna de las dos están yo primero que todo yo no hablaría del lobby yo hablaría del diálogo verdad aquí hay muchos actores en la movilidad de Costa Rica que tienen algo que decir y más bien lo que tenemos que buscar es las mesas apropiadas para tener ese diálogo pero entonces yo creo que ese es el área donde tenemos que enfocarnos hemos tenido mucha apertura en la asamblea hemos encontrado personas algunas que difieren con nosotros otras que están de acuerdo filosóficamente con la movilidad colaborativa y lo que creo es que tenemos que sentarnos y discutir sobre esos temas porque ese es el futuro verdad y entonces Costa Rica tiene que preguntarse si quiere legislar para el beneficio de los ciudadanos al futuro o no y creo que esa es una conversación importantísima y muy provechosa que el país tiene que tener no una conversación de si va a Uber o no a Uber, si va a la movilidad colaborativa o no a la movilidad colaborativa sino que cómo la llevamos adelante de hecho diálogo es una palabra particularmente bonita tal vez más bonita que lobby pero es que ustedes lo que necesitan para el trabajo de ustedes es para sus intereses que las empresas privadas tienen intereses sino no serían empresas privadas para sus intereses es convencer convencer a los generadores de leyes de que genere un marco regulatorio que les permita a sus anchas operar en Costa Rica entonces yo entiendo lo del diálogo pero lo que quiero saber es cómo están trabajando convencer a los diputados o a miembros del poder ejecutivo de impulsar reformas sobre este tema yo creo que definitivamente indicar que tenemos que convencer a la gente es una posición y es una manera de verlo pero yo creo que los números hablan por sí solos verdad o sea en este momento no solo Uber opera en Costa Rica varias otras compañías transnacionales y nacionales están iniciando operaciones o ya están operando en el país en el espacio de la movilidad colaborativa entonces esta es una realidad que aparte de los 500 mil costarricenses que ya buscan Uber y los 13 mil que mantienen a sus familias utilizando la plataforma como socios colaboradores yo creo que ya es claro no solo en Costa Rica sino alrededor del mundo que la movilidad colaborativa es el futuro y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es dialogar para exponer los distintos puntos de vista y que puedan ventearse para que se pase una ley adecuada y que enmarque esta movilidad efectivamente convencer es un punto de vista es un matiz digamos entre todos los matices que hay pero usted está de acuerdo en que tienen que convencer creo que la gente tiene que llegar a un convencimiento de que esto es lo correcto y los políticos más allá de la gente por supuesto porque la gente ya tienen 13 mil convencidos que conducen tienen 500 mil convencidos que los usan bueno yo creo que para todos los políticos y los que aspiran a cargos políticos en el futuro es importante escuchar la voz de ese medio millón de costarricenses y esos 13 mil costarricenses que usan Uber como socios colaboradores entonces creo que ahí hay una parte importante de la función política es escuchar a los ciudadanos usted es ciudadano también absolutamente no solo ciudadano sino que representante de Uber se han sentido con mayor apertura de algunos en particular partidos políticos en la asamblea legislativa yo creo que bueno es interesante verdad porque tenemos desde don Franklin que se adelantó a esto y vio venir el tema de la movilidad colaborativa y se ha movido en eso pero de todos los partidos con todos los partidos creo que hemos tenido conversaciones positivas o por lo menos los partidos principales del país hemos tenido conversaciones positivas de nuevo con algunos filosóficamente alineados con otros no tan filosóficamente alineados pero creo que en la asamblea hay un entendimiento que este es un tema importante para el país y yo esperaría entonces que la asamblea tome acción déjeme apostar por los filosóficamente alineados y los no filosóficamente alineados usted apueste pero no me voy a contestar porque no me va a contestar porque usted porque usted está apostando entonces el movimiento libertario es uno de los filosóficamente alineados con los que piensan parecido a usted si pero yo creo que el movimiento libertario ha sido muy vocal en ese sentido así es yo que si me contesto y liberación nacional en liberación yo creo que hay personas que han indicado efectivamente que la movilidad colaborativa es el futuro de la movilidad y que hay que encontrar la manera correcta de enmarcarlo ¿quienes de los diputados de liberación? yo creo que eso es una pregunta que ustedes tienen que hacer a cada miembro de esa bancada para que le expongan ellos no quisiera adelantar criterio por otra gente claro pero no lo estaría adelantando es que usted conversó con ellos entiendo que no estaría dándolo a conocer pero usted conversó con ellos si yo creo que de nuevo es preliminar indicar quienes están totalmente a favor y quienes no lo importante es ir en un proceso de diálogo le entiendo eso y no le voy a preguntar los nombres pero usted lo tiene claro ¿cuáles son los miembros filosóficamente alineados dentro de la fracción de liberación nacional? creo que estamos en proceso de entender eso ok el PUSC de nuevo yo creo que estamos en proceso de conversaciones con ellos y veremos cuáles posiciones van saliendo conforme el tiempo pasa pero en esos términos don Humberto usted me dijo bueno el movimiento libertario ha sido muy vocal sí y liberación nacional se me dijo bueno hay una parte que sí está alineada filosóficamente con nosotros y otra y yo le respeto que no me diga cuál es la parte en el PUSC están en parte o están alineados sí bueno yo de nuevo yo creo que vea aquí hay un tema cada diputado naturalmente tiene que votar un proyecto conforme a su conciencia y conforme a sus convicciones ¿verdad? sí en ese sentido yo creo que cuando lleguemos a esa parte vamos a tener mucho más claridad de quiénes van a estar a favor y quiénes van a estar en contra de los diversos proyectos porque también está el proyecto don Franklin pero podrían haber otros proyectos que entren a la corriente entonces creo que es temprano para adelantar criterio de cómo se van a manifestar ellos sin embargo creo que la a través de la asamblea hay un entendimiento de que este es un tema importante para el país y que creo que lo que hay es que buscar la manera de regularlo apropiadamente ¿el PAC? bueno es que don Franklin por ejemplo presentó un proyecto claro no quisiera hablar por el resto del PAC yo le hice una pregunta planteada pésimamente es que en el PAC hay varias partes don Franklin claramente pero hay otra parte del PAC más izquierda que la otra en cuanto a términos de partido quitando a don Franklin que claramente tiene su posición ahí ¿cómo lo sienten? yo creo digamos yo me referiría a don Franklin porque él es el que justamente ha hecho un movimiento incluso por presentar un proyecto de ley para la movilidad colaborativa ¿el Frente Amplio? con el Frente Amplio yo personalmente no he conversado aún ¿por qué? no he tenido la oportunidad todavía de conversar con ellos y se los ha pedido lo que quiero saber es si usted no ha acudido o si no han encontrado ellos el espacio no, yo creo que esto es un proceso y iremos encontrando espacios conforme pase el tiempo todavía no hemos tenido la oportunidad por lo menos yo personalmente de conversar con ellos ¿no se los ha pedido? hasta el momento en la agenda de posibles visitas creo que no hemos llegado ahí todavía ¿y otros miembros de la empresa? otros miembros de la empresa no estaría seguro si ya algunos de los miembros del equipo de políticas públicas tal vez lo hayan hecho pero definitivamente yo todavía no he conversado con nadie del Frente Amplio ellos también son muy vocales igual que el movimiento libertario naturalmente tal vez es el partido que uno preliminarmente pueda pensar que están filosóficamente menos alineados con su posición a ver yo de nuevo no quiero poner palabras en la boca de otras personas y creo que más bien usted encontraría más información conversando con ellos pero yo creo que al final de cuentas todos los partidos en Costa Rica tienen que tener el interés de los ciudadanos de primero ¿verdad? y entonces si estamos hablando de ciudadanos tenemos que tomar en cuenta ese medio millón de costarricenses que usan UV pero yo creo que es mejor que usted converse con ellos para entender su posición yo le preguntaré de tal forma que no sienta que tiene que ponerle palabras en boca de otros ciudadanos ¿usted cree don Humberto que el Frente Amplio es el partido que se aleja más filosóficamente de ustedes? no necesariamente o sea puede ser que si se alejen más filosóficamente o puede ser que no tendremos que ver conforme se mueva el proceso ¿qué les parece el proyecto de don Franklin Corella? yo creo que es un proyecto bastante ambicioso buscando regular un área nueva e innovadora ¿el Poder Ejecutivo se ha reunido con el Presidente? yo no me he reunido con el Presidente no señor ¿parte de su equipo se ha reunido con el Presidente? entiendo que no con el Presidente no señor ¿y no le ha pedido usted cita al Presidente? no señor yo personalmente no le he pedido cita al Presidente ¿cuál es el más alto jerarca del Poder Ejecutivo con el que usted se ha reunido? yo tendría que decirle que en su momento con el Vice Ministro de Obras Públicas y Transporte ¿el anterior? el anterior si de esta nueva administración no es una nueva administración de esta nueva administración de esta nueva administración del MOP de la nueva administración del MOP encabezada por don Carlos Villalta ¿se ha reunido con algunos? no me he reunido con don Carlos pero definitivamente buscaríamos apertura para poder reunirnos con ellos ¿con Lisa Castillo la Vice Ministra? a doña Lisa la conocí en una ocasión pero creo que sería importante encontrar un espacio para poder dialogar con ella también siendo Vice Ministra ya se la encontró y conversó con ella brevemente yo no necesito que me diga si yo creo que lo importante aquí es abrir el diálogo ahora especialmente ahora que la sala se ha pronunciado de la manera en que se pronunció porque esto ha abierto la oportunidad y la visibilidad para que este diálogo se tenga que dar entonces definitivamente me encantaría también acercarme más al Poder Ejecutivo y encontrar más apertura ahí nosotros tenemos la puerta abierta y deseamos conversar con todas las partes que se que consideren importante conversar con nosotros y tener la perspectiva de uno de los actores de la movilidad colaborativa yo no tengo duda de que ustedes sean la puerta abierta la duda que quiero consultarle a usted porque es el único que me la puede responder es si usted ha encontrado puertas abiertas en el Poder Ejecutivo o simplemente es que no ha pedido reuniones ni con doña Lisa ni con don Carlos ni con el Ministro de la Presidencia Sergio Alfaro ni con el Vice Ministro Luis Paulino Mora Sí, yo creo que, a ver, yo personalmente no he solicitado esas citas y si fuera prudente entonces lo podríamos hacer y podríamos buscar un espacio para conversar ahí ¿Hasta el momento no le ha parecido prudente? Hasta el momento yo creo que había una sensación en el gobierno que había que esperar cómo se pronunciara la sala, verdad algunos actores han interpretado que la sala se iba a referir específicamente al caso de Uber o iba a estar más inclinada a dar una indicación sobre Uber y por eso yo creo que era prudente dar un espacio a la sala para manifestarse ya la sala se manifestó y entonces creo que esto abre la oportunidad apropiada para el diálogo Qué interesante la frase que usó, usted me dijo creo que había una sensación en el gobierno de que era prudente esperar ¿Y en ustedes? En nosotros más bien la sensación es que este fallo no iba a aplicar a nosotros y que teníamos que continuar con nuestra operación y ese es el enfoque nuestro, el enfoque mío es en nuestra operación en la comunidad de autoabastecimiento, en los usuarios que tenemos y en los socios colaboradores El enfoque mío por el momento es saber si fue una estrategia de ustedes no conversar con el Poder Ejecutivo mientras ese tema estaba en la jurisdicción constitucional Yo no lo llamaría una estrategia nuestra, no ¿Una decisión? Una decisión no porque yo creo que básicamente hemos estado dando nuestros esfuerzos más a la asamblea buscando porque entendemos que el futuro para Costa Rica está en el marco legal Ok, ahora bajemos un poquito al piso porque le decía que en la práctica hoy un conductor de Uber saldrá a la calle esta tarde a hacer Uber y la preocupación mayor supongo yo será si lo van a multar o no lo van a multar y qué pasa si lo multan después del voto de la sala constitucional usted ha sido claro que analizarán desde la empresa caso por caso para darle el apoyo completo Absolutamente Y ahora que eso está claro ¿Buscaría un acercamiento con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para preguntarle cuál va a ser por ejemplo la posición de la Policía de Tránsito respecto a ustedes? Bueno, yo creo que él hizo la posición del Ministerio de Obras Públicas y Transportes clara aunque uno ya nunca sabe si está leyendo las noticias correctas o no en el internet Lo que tiene que hacer es meterse a la página monumental Ahí siempre sale la información correcta No, pero yo creo que, vean, nosotros hacemos un llamado al diálogo Si es para conversar de cómo va a actuar la policía o no, yo no creo que ese es el enfoque que tengamos que tener El enfoque que tenemos que tener es uno sobre el futuro de la movilidad en Costa Rica y las cosas que tienen que pasar para que los ciudadanos se beneficien de ese futuro de la movilidad Claro, pero a ustedes les preocupa, usted lo ha dicho varias veces ¿Su prioridad son los 13 mil colaboradores de Uber y los 500 mil usuarios al mes de Uber o los 362? ¿Verdad? No, 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 los 362 son los empleados de Uber que están en el centro de servicio que tenemos, ¿verdad? Es una comunidad grande Sí, porque entonces sería una preocupación mayor con base en lo que usted ha dicho de estos 13 mil colaboradores de saber si la policía de tránsito a partir de hoy va a arrancar una cacería de brujas para identificar a los choferes de Uber o simplemente será que casualmente se encuentren a uno, lo multen y ustedes analicen ese caso Sí, yo creo que lo importante para los socios colaboradores es saber que vamos a estar ahí por ellos Como lo estuvimos desde el principio de la operación, ahí vamos a estar por ellos Entonces ellos pueden tener la tranquilidad de que el número uno, lo que están haciendo es legal porque nosotros somos una comunidad de autoabastecimiento de necesidades de movilidad en común ¿Verdad? Es una figura definitivamente legal y entonces ellos están bien y vamos a apoyarlos si hay cualquier situación de tránsito Yo entiendo que sea legal para ustedes bajo su concepto, pero en la práctica yo no podría sostenerle que son ilegales Lo que le puedo sostener es que están en una ambigüedad legal por el sistema legal costarricense Yo creo que usted, más bien lo mencionó correctamente, usted no puede sostener que son ilegales Y de nuevo, aquí estamos en esta situación donde la innovación va por delante de la ley Pero eso no quiere decir que la innovación sea ilegal No, quiere decir que no está regulada Exacto, eso es un poquito como la situación de Skype ¿Verdad? Y ese tipo de tecnologías nuevas que a veces causan un poco de preocupación, causan un poco de incertidumbre Todo el mundo le teme al cambio ¿Verdad? Pero lo importante es que nosotros hemos visto, no solo aquí sino a través del mundo e incluso universidades como la Universidad de Oxford lo han estudiado Que aquí hay una oportunidad para ampliar el mercado, para que la gente comparta su vehículo Y que todos los actores económicos dentro de la movilidad pueden tener éxito Y que haya apertura para todos ¿Verdad? Están en un gris legal, en un gris legal es que lo blanco sería lo ilegal y lo negro sería lo legal Ustedes están en el gris y no por culpa de ustedes, ni siquiera por la práctica Es porque efectivamente el orden natural de las cosas es que la innovación ven antes de la ley Ok, entonces, ¿en eso está de acuerdo conmigo? A ver, yo no usaría necesariamente esos colores para representar el tema Podemos usar verde y azul, pero tenemos un problema con los partidos políticos enormes No, no, yo creo que todo lo que no es ilegal está en el blanco ¿Verdad? Si lo viéramos, digamos, como en su metáfora de colores Yo creo que aquí en Costa Rica claramente lo que no es prohibido es permitido ¿Verdad? Y entonces nosotros consideraríamos que como comunidad de autostecimiento estamos en el bien Lo que estamos diciendo claramente es que este futuro de la movilidad y la economía colaborativa Lo que tiene que pasar es que se enmarque adecuadamente en beneficio de los ciudadanos ¿Verdad? Que eso es una cosa muy diferente Nosotros lo que estamos diciendo es que claro, tiene que haber seguridad jurídica, tiene que haber reglas claras Tiene que haber un ganar-ganar, pero eso no quiere decir que estamos en una situación gris como lo llamamos ustedes Es muy interesante porque efectivamente en el derecho privado lo que no está prohibido por ley es permitido Lo que pasa es que quienes ejecutan la ley que son las policías de tránsito, la RCEP, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes Tienen un principio diferente porque en la ley de administración pública lo que no está permitido por ley no se puede hacer Ellos solo pueden hacer lo que está permitido por ley Ahí es donde se da esa mezcla de colores, que sale una plasticina súper gris, don Humberto Ok ¿Te parece? ¿Usted puede sostener que son legales? Es que digamos, en términos jurídicos, usted puede sostener hoy que son legales Yo puedo sostener que nosotros no estamos haciendo nada ilegal No, pero eso lo entiendo, pero usted puede sostener que son legales Entonces eso lleva de nuevo al tema de que lo que hay es una innovación que está por delante de la ley Y entonces, si alguien va a sostener que nosotros somos ilegales o va a multar a alguno de los socios colaboradores Analizaremos ese caso y apoyaremos a los socios Mientras continuamos con un llamado al diálogo, que es lo que necesita el país Diálogo para llegar a una ley que marque la movilidad colaborativa ¿Me puede elaborar un poco más ese apoyaremos a los? Porque hay un montón de choferes Uber que oyen el programa ¿Me puede decir a qué se refiere con apoyaremos? Bueno, vamos a analizar caso por caso, si se necesita un apoyo legal naturalmente que Uber estará ahí para apoyar La apelación de la multa Si fuera del caso Permítame poner un ejemplo también en este caso Hoy en la tarde un policía de tránsito detiene a un chofer Uber y le hace una multa Bajo la norma que ayer resultó constitucional Entonces, que no los afecta solo a ustedes, pero digamos, utilizando esa norma se multa Ustedes analizan ese caso, ¿verdad? El chofer va y le dice, señores, me multaron hoy en la tarde, pues aquí está la boleta Entonces, ustedes se hacen cargo, bajo esa norma, yo no digo en ninguna otra De la apelación se hacen cargo ustedes Nosotros apoyaríamos al socio en el proceso de apelación Ok, si pierde la apelación, ¿ustedes asumen el pago de la multa? Yo creo que ahí, de nuevo, estamos hablando de una suposición Pero en ese caso revisaríamos y si tuviéramos que apoyar al socio, apoyaríamos al socio De nuevo, lo importante aquí yo creo, y de verdad Porque como usted dice, hay muchos socios colaboradores que están oyendo este programa O que van a oír este programa hoy Y lo que nosotros les decimos a ellos es que estamos aquí para apoyarlos Que ellos son parte de la comunidad y que son importantes para nosotros Y que por ende los apoyaremos si se da una de estas situaciones Revisaremos el caso y dependiendo de los temas específicos del caso Estaremos ahí para apoyarlos Don Humberto, voy a confesarle una cosa A mí me encanta cuando mis entrevistados dicen lo importante aquí Porque yo respeto lo que sea importante para usted Pero para mí hay un montón de cosas importantes también Entonces, ¿qué pasa con los puntos en la licencia? Ahí ustedes no pueden decirle a la policía de tránsito Hey, suave, quítesela a Randall Rivera y se la pasan a Humberto Pacheco Porque vamos a apoyar a los conductores Es que los puntos le van sumando a la licencia Sí, bueno, yo creo que en ese caso, de nuevo Los puntos le suman a la licencia al final del proceso Entonces, si hay un proceso que apelar Si hay un tema legal que apelar, estaremos ahí para apoyar a los socios ¿Qué pasa con los casos violentos? Cuando los taxistas llegaron a los choferes a subir Y los encierran y les ponen camas y les ponen trampas ¿Cómo van a hacer para luchar contra eso? Ok, yo creo que ningún país necesita violencia Y los incidentes de violencia que se han dado Que yo no creo que son representativos de todo el cuerpo de los taxistas Sino que han sido instancias específicas en esos casos También hemos apoyado a los socios Los hemos apoyado legalmente Los hemos apoyado con todo lo que ellos necesiten en esas instancias Y definitivamente, yo creo que Costa Rica ha reaccionado muy claramente Rechazando la violencia en esos casos Y por ende, pasó al principio Y luego no se ha vuelto a dar un incidente recientemente Yo creo que suponer que se van a volver a dar incidentes es incorrecto Porque yo creo, de nuevo, que como país rechazamos la violencia Y no es favorable para nadie esa violencia Y suponer que no se van a dar no puede resultar irresponsable A ver, yo creo que nosotros tenemos que estar preparados para cualquier situación Pero definitivamente lo que indicamos es que Costa Rica no necesita violencia Y que violencia no es el camino que ha resultado ser provechoso para nadie ¿Ustedes le dan recomendaciones de seguridad a sus colaboradores? La comunidad, en realidad, yo creo que es importante entender Que la comunidad tiene mucho apoyo entre sí Los socios se cuidan mucho entre ellos también Y definitivamente nosotros los apoyamos también en esa instancia Vamos a ver, si yo fuera el chofer Uber No voy y le iba a decir levantar a alguien Pero bueno, ese es un término muy de calle No subo a alguien que está pidiendo el servicio a través de la plataforma Frente a una parada de taxistas, por ejemplo Porque me parecería imprudente, me parecería que yo estoy poniendo en riesgo mi seguridad No solo porque me vengan a pegar Es por lo que se puede generar desde reclamos, gritos, un montón de cosas Esas recomendaciones no surgen de Uber Esas recomendaciones no surgen directamente a nosotros En el sentido de que los socios A ver, yo creo que hay dos cosas Uno es, los socios entre sí se van dando consejos Y van entendiendo, y van aprendiendo Y van usando sus mejores instintos A la hora de participar en la comunidad Pero a la misma vez, también le puedo decir Que se dan muchas, muchas instancias Donde una persona es recogida y hay taxistas alrededor Y no pasa absolutamente nada Porque no todos los taxistas son malos Y decir que solo porque haya una persona que pida un Uber Enfrente de una estación de taxi No significa que le va a pasar nada a esa persona Ni significa que le va a pasar nada al socio colaborador Porque no todos los taxis son violentos Y no todos los taxistas son malos Entonces yo creo que no podemos hacer una aseveración Como la que usted está haciendo O sea, de nuevo, ese escenario hipotético Que se está planteando, se lo está planteando usted Y no es un escenario que estoy planteando yo Ahora, definitivamente Como le digo anteriormente Lo importante es que los socios de la comunidad Se sientan apoyados por nosotros Porque aquí estamos por ellos Cuando ustedes toman la decisión Que entiendo que no fue solo Costa Rica De permitir, por ejemplo, el pago en efectivo ¿Cómo les ha ido con eso? Nos ha ido bastante bien con el pago en efectivo Efectivamente, el efectivo Lo que pasa con el efectivo es que permite Que una persona que quiera probar Uber Puede hacerlo sin tener que meter una tarjeta de crédito Hemos visto un comportamiento en Costa Rica De bastantes personas que hacen su primer viaje en efectivo Y luego se pasan a tarjeta de crédito Porque es más conveniente O a tarjeta de crédito o débito Porque es más conveniente Porque termina el viaje y no tiene que esperar O hacer cambio y todo eso Pero definitivamente Le da la oportunidad a las personas Que tal vez al principio no quieren ingresar Su información crediticia Por miedo de utilizar plataformas electrónicas Con crédito O otros motivos De que prueben ese primer viaje con efectivo Algunos continúan pagando con efectivo Y otros se pasan a tarjeta de crédito y débito ¿Tiene usted algún dato De cuántos usuarios de Uber utilizan efectivo Y cuántos utilizan la tarjeta en Costa Rica? No le puedo dar ese dato específico Pero la gran mayoría de los miembros de la comunidad Utilizan tarjeta de crédito o débito ¿La gran mayoría? Sí, por mucho la gran mayoría Ok Es una ventaja para mí Que usted sea gerente No solo de Costa Rica Sino de América Central Porque quería preguntarle ¿Cómo operan en los otros países? ¿Cuál es la realidad en los otros países de América Central? ¿Están en todos los países de América Central? No, todavía no estamos en todos los países de América Central Pero yo creo que Lo que vemos en otros países Y voy a hablar específicamente del caso de Guatemala Que es el mercado que lanzamos Hace menos tiempo En diciembre del año pasado Yo creo que demuestra Cómo la colaboración Puede ser muy positiva para el país En Guatemala Existe el sistema de facturación electrónica Es un sistema que el gobierno lleva empujando mucho tiempo ¿Verdad? No todas las compañías han adaptado la facturación electrónica Y ha sido un proceso lento Entonces cuando Uber entró ahí Nos dimos cuenta que eso era un tema importante para el gobierno Y entonces Hicimos una integración de nuestra plataforma tecnológica Con la facturación electrónica del país Y entonces la administración tributaria Recibe al final de cada mes Facturas electrónicas De todos los viajes que se hacen en Uber Ayudando montones a la formalización No cabe dentro de mi territorio Pero en México también hemos hecho Digamos un acuerdo con la administración tributaria Para que la administración tributaria pueda estar presente En los centros de activaciones Y tienen una persona ahí ayudando Entonces si un socio llega Y no está registrado con la administración tributaria Lo ayudan a registrarse antes de hacerse miembro De la plataforma Y yo creo que esos son ejemplos muy importantes Donde podemos encontrar apertura en el gobierno Y donde podemos encontrar un rango de cooperación En beneficio del país Para llegar a la formalización Claro ¿Aquí han sentido colaboración del gobierno? Hasta el momento no se ha dado una oportunidad De colaboración del gobierno Pero pensamos que ahora que el fallo de la sala Ya se dio Claramente todos los actores Entendemos que es el momento de diálogo Y entonces buscaríamos todas esas oportunidades Con el gobierno Acaba de decir algo que pasó criticando toda la entrevista Es que le puso palabras en boca de otros Me acaba de decir Todos los actores entendemos que es el momento del diálogo Yo entiendo que usted lo entienda Tiene razón Yo creo Tiene toda la razón usted Entonces yo lo que haría más bien es de nuevo Nuestro llamado al diálogo Aprovechando este momento Para que el poder ejecutivo Y el poder legislativo puedan tomar acción Y crear un marco regulatorio apropiado Para la inmovilidad colaborativa Le agradezco la corrección Con todo gusto, Humberto Déjeme repasar mis clases de geografía del colegio Están en Guatemala Entraron en diciembre Están en El Salvador Todavía no Están en Honduras Todavía no Están en Belice Todavía no Están en... En... Estamos en Guate Costa Rica Y Panamá En Nicaragua no En Nicaragua todavía no Tampoco Pero ojo que uso todavía Porque Nos encantaría explorar Los otros territorios Y ir pudiendo avanzar en Centroamérica Y traerle los beneficios de la plataforma Y de la comunidad A cada uno de esos países ¿Están explorando en alguno? Ya En ese instante Estamos... Inmediato Sí, bueno De nuevo El proceso de lanzar un país Toma su tiempo Y toma mucha investigación ¿Verdad? No solo para entender El ámbito político Sino también El ámbito tecnológico De cada uno de los mercados Pero estamos comenzando A ver Ya que hemos lanzado Guatemala Ahora estamos comenzando A analizar Los otros tres países Para ver Donde sería correcto Intentar un inicio de operaciones ¿En Panamá? ¿Cómo les va? En Panamá nos va muy bien Fue la primera ciudad De América Central Que se lanzó Y es una operación Que anda muy bien Con muchos usuarios También allá ¿Y colaboración con el gobierno? Hemos tenido Definitivamente Desde el principio Yo creo que Una relación Abierta con el gobierno Y creo que Hacia futuro La intención allá también Es construir un marco legal Que permita Darle seguridad jurídica A la movilidad colaborativa ¿En Guatemala Se levantaron los taxistas Los buenos y los malos Contra ustedes? Hasta el momento De ahora No hemos tenido Un levantamiento ¿Llevan tres meses? Sí, llevamos poco tiempo ¿En Panamá? En Panamá Ha habido algunas manifestaciones En contra de Uber Pero definitivamente Yo creo que La experiencia allá Es muy positiva En los dos países Hay tribunales constitucionales Alguien nos ha llevado Como en Costa Rica El tema Al tribunal constitucional A mi entender No No han tenido que Enfrentar procesos legales En ninguno de los dos Hasta el momento No ¿Verdad? Podemos confirmar eso No Hay que Hay que Han tenido Que Generar también El interés Por legislación Que venga A regular La movilidad Sí Yo creo que Para Uber A nivel global No solo a nivel De Costa Rica Sino en todos Nuestros países Nuestra intención Es que haya Un marco regulatorio Para la movilidad Colaborativa Nosotros somos Una empresa Que busca Esa regulación En realidad De querer Que no haya Ninguna regulación Del todo Porque entendemos Que la innovación Viene un primero Que la ley Y que lo que es Bueno ahora Es tener un marco Con las reglas Claras Para todos los actores ¿Ustedes sienten Seguridad jurídica En Guatemala? Sí Bajo su operación Por el momento La operación Ha sido muy Muy positiva Hemos tenido Apertura Con el gobierno Hemos tenido Apertura Con la municipalidad Y definitivamente Sentimos Seguridad jurídica Operando allá ¿Ustedes sienten Seguridad jurídica En Panamá? También ¿Ustedes sienten Seguridad jurídica En Costa Rica? Hasta el momento Nuestra operación Continuará operando Y continúa bien Y no veo Por qué no habría Seguridad jurídica En Costa Rica ¿Siente seguridad jurídica Cuando no saben Si hoy en la tarde Les van a multar A los choferes? Yo creo que Una cosa es sentir A ver Si tiene usted Razón en su pregunta En un sentido Yo creo que Hablar de seguridad jurídica Implica automáticamente Que tenemos que hablar De un marco legal Para la innovación Entonces creo que Tenemos que movernos Hacia eso Ahora Seguridad jurídica En el sentido amplio De la palabra Es la confianza Que tenemos En los tribunales Y es la confianza Que tenemos En las leyes Del país Y en ese sentido Yo no podría decirle Que no siento seguridad jurídica En ninguno de los países Donde operamos Estoy seguro Que son absolutamente Respetuosos En la legislación Pero es que Vamos a ver Una cosa es decir Si yo confío plenamente En las leyes Y otra cosa es Que cuando usted Le plantean un caso Usted no tenga idea De cómo va a resolver El país Porque no existe Jurisprudencia Porque la norma Es muy ambigua Porque no hay Un marco regulatorio Este Costa Rica avanza Más lentamente Que Guatemala Y que Panamá En cuanto a la regulación De la movilidad Es difícil decir Si vamos a movernos Más lentamente O no Yo creo que es un proceso Que va encaminándose En cada uno De los países A su ritmo Y no compararía Digamos el proceso En términos de velocidad O no velocidad Ahora Posiblemente usted Tenga estadísticas Sobre lo que dura En pasar una ley En Costa Rica Versus lo que dura En otros lados Y nuestro proceso Es el proceso Por el cual Tenemos que pasar Yo creo que es importante Enfocarse en cada país Directamente Entiendo Enfoquémonos en Costa Rica ¿Cómo calificaría La velocidad costarricense Para legislar sobre movilidad? Yo creo que Todos entendemos Que las leyes Aquí toman El tiempo que toman Y creo que Lo importante Es que haya La apertura del diálogo Y que haya un proceso Que nos encamine Hacia eso Ya hay una ley En la corriente Legislativa Y creo que Lo importante Es el diálogo Alrededor de eso Para que llegue A haber un marco legal Humberto En algún momento Se han sentido frustrados Usted no dijo lento Dijo Que las leyes En Costa Rica Tarda lo que tardan Pero bueno Yo le entendí Que es que son lentas Usted lo entendió así No es lo que yo dije Entonces le voy a preguntar ¿Son lentas? A ver Yo creo que Podrían ser más rápidas Pero no El proceso que tenemos Acá es el proceso Que tenemos Pero usted Iba a decirle Una palabra Que me pareció Interesantísima Y tal vez No quiero ponerle Toda la frase En la boca Porque estamos Teniendo cuidado Con eso Pero usted Mencionó la palabra Frustración Si, si Lo que le iba a preguntar Es si se siente Es que Quería ver Que me ha contestado Usted antes De como calificaba La velocidad En aprobación En aprobación De las leyes Lo que pasa Es que mi ansiedad Por esta entrevista Me llevó a brincar Una parte Y es que usted No me dijo Que era lenta Me dijo Que tardan Lo que tardan Lo que le quería preguntar Era si en algún momento Se habían frustrado En Costa Rica Porque las leyes En Costa Rica Tarda lo que tardan No Y le voy a explicar Y yo creo que aquí Tenemos que ver Quienes son las personas Que estamos en este Proyecto de Uber Y por qué Nos metimos En este proyecto De Uber O sea Yo dejé Por completo Un trabajo Muy estable Y bueno Que tenía Para lanzarme En esta aventura Sin paracaídas Como dice Y así lo hicieron Todos los miembros De mi equipo Porque creemos En Costa Rica Y porque creemos Que la movilidad Colaborativa Es buena Para el país Entendemos Que el cambio Es difícil Entendemos Que el cambio Da miedo Y entendemos Que cualquier proceso De cambio No solo en Costa Rica Sino en cualquier lugar Del mundo Toma tiempo Pero nos entusiasma Lo que hacemos Entonces no sentimos Frustración O sea Yo soy una persona Que estoy convencida De que lo que estamos Haciendo Es bueno para el país Es bueno para Costa Rica Y entonces No me frustra El proceso Yo entiendo El proceso Por el cual Tenemos que pasar Para llegar al cambio Y lo que más bien Busco es El mayor diálogo posible La mayor apertura posible En esto Tan importante En un llamado Al diálogo Que ustedes están haciendo Para regular Y legislar Sobre movilidad Ustedes se enfrentan A un reto Que no es culpa De ustedes Y es un cambio De gobierno En menos de un año Vamos a saber Quien es el nuevo Gobierno costarricense Que puede ser El mismo partido Que este En cuanto a términos Ideológicos O muy diferente O muy alejado O lo que sea En ese sentido Yo vería Absolutamente lógico Que ya ustedes Hayan buscado Un acercamiento A estas alturas Para saber Como piensan Los diferentes partidos Políticos De cara a las elecciones Nacionales Ahora le pregunto ¿Se han acercado A precandidatos Presidenciales Para ver Que piensan de eso? No Pero si es un plan Que tenemos De poco a poco Comenzar a conversar Con ellos Para entender Si nos dan la oportunidad La posición Que tengan Con respecto a Uber Le voy a pasar Un volado Con toda la confianza Ya en Monumental Hemos entrevistado En las últimas Cuatro semanas A cuatro precandidatos Todos los programas De Matices Están en YouTube Completos Los cuatro precandidatos Que vinieron Les pregunté de Uber Así que podría ir Viendo a los cuatro Precandidatos Porque las respuestas Han sido particularmente Interesantes Ayer mismo Rolando González El primer punto Que se le abordó Porque acaba de salir El voto de la sala Constitucional Era justamente Uber Entonces no se ha reunido Con ninguno ¿Arrancarán este proceso Una vez que haya candidatos Y ya no precandidatos? Yo creo que Este es el momento Para arrancar el diálogo Y entonces definitivamente Podremos incluir En ese diálogo A todos los precandidatos También ¿Qué tamaño tiene ese reto? El de cambio de gobierno Bajo el impulso Que ustedes llevan De lograr legislar A ver Yo creo que Todo cambio de gobierno Trae algunos atrasos Legislativos También trae Algunas oportunidades Yo creo que tendremos Que ver Cómo se desenlaza Este proceso Pero nosotros Continuaremos trabajando Por la comunidad Y continuaremos Haciendo nuestro llamado A diálogo Y buscando las oportunidades Para que ese diálogo Se dé Hablemos del servicio Nuevamente Hay una situación Que a mí me ha sorprendido Porque la he conocido En los últimos meses Recuerdo antes Cuando empezó Uber en Costa Rica Que muchos de los conductores De los Uber Eran los dueños De los carros Que o estaban buscando Ingresos extra O recientemente Se habían quedado Sin trabajo Y que habían tenido Habían logrado Una oportunidad financiera Para tener un carro De las características Que pide la plataforma Pero durante los últimos meses Me he enterado De Digamos De primera mano Yo me enteré De que No sé Conozco Cinco o seis casos De gente Que tiene varios vehículos No maneja ninguno Como Uber Sino que subcontrata No sé si es otra palabra Subcontrata choferes Más o menos Es el mismo panorama Que se hace Con los taxis rojos En Costa Rica No es el mismo Pero ya le voy a explicar Por qué Pero si quiere Termine con la pregunta Sí Lo que le quería preguntar Es si eso no ha desvirtuado La naturaleza del servicio Absolutamente no Y le voy a decir La gran diferencia Que hay En este sentido Y gracias por la pregunta Porque este es un tema Que es importante Para Costa Rica Ha surgido en algunas Oportunidades Pero me encanta La oportunidad de contestarlo Vea Cuando nosotros Hablamos de taxis O cuando se habla de taxis Hay un número limitado De taxis Entonces una persona Que aspira A tener una placa de taxis Tiene que pasar Por un proceso Y puede ser Que nunca lo tenga ¿Verdad? En Uber Nosotros no creemos Que es prudente Limitar el número De Ubers Que hayan ¿Verdad? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Si yo soy una persona Que tal vez Tengo mi crédito Destruido ¿Por qué? Porque compré una tele Para ver el mundial Que nunca pude pagar Porque perdí mi trabajo Por cualquiera N cantidad de motivos Por los cuales Mi historial crediticio No esté bien Nosotros lo que vemos Es una oportunidad económica Para esa persona Entonces esa persona Busca a alguien Que le alquile El carro O que tenga Una relación De laborar Con esa persona Con otro socio ¿Verdad? Y comienza a manejar Y comienza a crear Un historial De ingresos en Uber ¿Verdad? Y entonces pasan Unos meses Primero que todo Le da una oportunidad De ganarse la vida Y segundo que todo Le da una oportunidad De ir creando Este historial Para poder decir Vea lo que yo he manejado Y vea lo que yo he generado Entonces al cabo De unos meses Puede ir a donde Una financiera de vehículos O a donde Un vendedor de vehículos Y decirle Vea, yo sé que mi historial crediticio Tal vez no estaba bien antes Pero vea lo que estoy haciendo Con Uber Mi intención es comprar Un carro para manejar Uber Y entonces Eso le va a dar Una oportunidad económica A esta persona Y va a poder independizarse Y convertirse En su próximo En su propio empresario ¿Verdad? Entonces lo que vemos Es un círculo Virtuoso Una persona que tal vez No tenía la mejor Historia del crediticio Entra a la plataforma Tal vez en una situación No es su situación idónea Pero luego Se puede convertir En su empresario Y tener su propio Emprendimiento Y eventualmente Si puede Mantener esa operación Y financiar un segundo vehículo Entonces puede darle Esa oportunidad A una persona más Mientras se beneficia a él Y así vamos creando Este círculo Virtuoso Entonces más bien Se crea oportunidad Económica Y lo vemos como muy positivo Porque esa persona Que entra No tiene ningún limitante A convertirse En un socio Propio Dueño de su propio negocio La gran Quiero entender bien Cuando usted me dice La gran diferencia Entre esto y lo que pasa Con los taxis La gran diferencia Es la formalidad Que existe en el ingreso No, no, no La gran diferencia No es la formalidad Para este caso específico Porque usted Comenzó comparándolo Con los taxis Para este caso específico Es el hecho De que cualquier persona Puede aspirar A ser socio colaborador De Uber Si se hace miembro De la comunidad Pasa la certificación De confianza Y los requisitos Que hay para la comunidad Entonces es una venida A emprendimiento Es una venida A oportunidad económica Muy positiva Y lo que no queremos Es cerrarle la puerta A una persona Que porque tenga Un historial crediticio malo O porque haya tomado Unas decisiones erróneas Antes No pueda comprar Su propio vehículo todavía Y más bien Buscamos esa manera De darle la oportunidad A esa persona Para que se pueda convertir En su propio empresario Realmente Don Humberto Discúlpeme mi ignorancia Pero es que no entiendo La diferencia Porque si yo Soy una persona Que tengo un pésimo Historial crediticio Y voy a ir Alquilo del taxi A una persona Que tiene taxi O sea que tiene Que dueña del taxi Y entonces Yo le pago Una cuota No sé De 10 mil al día Y el resto Me lo dejo yo Y si también Si yo ahorro esa plata También puedo ser taxista Mañana Y eso es un emprendimiento No entiendo No necesariamente Porque hay un número Limitado De placas de taxi Entonces salvo Que esa persona Le adjudique En otra placa de taxi En algún otro momento Si se llega a adjudicar Otra placa En otro momento Esa persona Nunca puede aspirar A ser dueña De su propio negocio Nunca puede aspirar A comprar su propio taxi Entonces la diferencia Es el límite En cambio en Uber Tiene la oportunidad De hacerlo Porque en el momento Que crea Ese historial crediticio Entonces puede comprar Su propio vehículo Puede convertirse En su propio empresario Y no tiene que Seguir trabajando Para otra persona Entonces ese es un tema Ahora un segundo tema Que no es un tema De nuestra discusión Es si ese modelo Que utilizan los taxis Es contemplado Dentro de la legislación O no Yo creo que ese es Otro tema Eso es un tema De ellos Pero para efectos de Uber Lo que nosotros vemos Es la creación De oportunidad Ok No es un requisito Para Uber Entiendo Que el conductor Sea el dueño Del vehículo No porque si no No se podría dar Esta situación Así es Ayúdeme O a confirmar mitos O a derribar mitos Por favor Por favor También Este Vamos a ver Algunos que usan Los taxistas Los buenos y los malos Que dicen Bueno es que si usted Se monta un taxi Tiene seguro Si se monta un Uber No tiene seguro Aquí en Costa Rica Hay un seguro Que se llama El seguro De chofera APP De cualitas Que es específicamente Hecho para aplicaciones Y ese seguro Cubre ampliamente A las personas Que están utilizando El Uber Aparte de eso Nosotros como compañía Tenemos un seguro Global Que también cubre A los usuarios Y es muy importante Que ellos entiendan Que están seguros Cuando están montados Según Uber ¿Todos los carros Uber En Costa Rica Cuentan con ese seguro Del que usted me habla? Todos los carros de Uber Cuentan o con ese seguro O con el seguro nuestro Con uno o con el otro ¿Cuál es la característica Del seguro de ustedes? El global Eso no puedo discutir Todas las características De eso Pero lo importante Es que nuestros miembros De la comunidad Están cubiertos En todo momento No solo con eso Sino también Con el respaldo De una compañía Que opera en 500 ciudades Alrededor del mundo Y que responde Por los miembros De su comunidad Cuentanme ¿Por qué no puede discutir Los detalles? Don Humberto Nosotros somos Una compañía privada Y no compartimos Los detalles De absolutamente Toda nuestra operación Incluso también Por temas competitivos ¿Verdad? Entiendo Todos los conductores Aunque no sean Los dueños De registrales Del vehículo Están protegidos Por seguro En Costa Rica De Uber Todos los conductores En Costa Rica Están Que pagan su marcha ¿En SOA? En SOA ¿Verdad? Sí Sí, para eso Pero todos los choferes Uber Aunque sean dueños O no registrales Del carro Están cubiertos Por seguro Todos los choferes De Uber Tienen que tener Una póliza de seguro Nosotros les recomendamos Definitivamente Que tengan la póliza de seguro Del chofer APP Hay una modalidad De esa póliza Que los cubre a ellos Que cubre a toda su familia Cuando están manejando el carro Y esa es la póliza Que nosotros recomendamos Para efectos de los choferes Es una decisión de ellos Naturalmente Comprar o no comprar Esa póliza específica ¿Y cuáles exigen? ¿Por qué no ponen Como requisito el seguro? No, es que pedimos Definitivamente un seguro Lo que pasa es que ¿Lo puede ser el SOA? Sí, pero No, no, no Pedimos un seguro Adicional al SOA Y lo que pasa es que Lo importante Ahí Oiga, perdón No lo importante Pero la decisión Que tiene Se sintió regañado Sí, no se preocupe Pero la decisión Que tiene el socio De si quiere una cobertura Más amplia O no quiere una cobertura Más amplia Para el socio en sí Esa es una decisión De él independiente Él no es un empleado De Uber Entonces él puede decidir Si quiere comprar El seguro De un chofer app Que solo cubra A terceros O si quiere comprar El seguro De un chofer app Que lo cubra a él Y que lo cubra A su familia De todas esas instancias Esa es una decisión Ya del socio colaborador Que no es empleado de Uber Ok, entonces ya no hablemos De los 13 mil Socios colaboradores Que tienen en su poder Decidir Si adquieren un seguro Solo para terceros O para ellos mismos Hablemos de los 500 mil Ticos que usan al mes Esos todos Están cubiertos por seguro Esos todos están cubiertos Me puede decir Vamos a ver Cómo le planteo La pregunta De manera clara Me puede decir Cuál es el mínimo De cobertura Para la gente Que usa Uber No, no le puedo dar Esa cifra, perdón Porque no la conoce O por un detalle De privacidad comercial Por un tema De privacidad comercial Entiendo Estaba revisando Esta mañana La página de internet De ustedes No sé si es un tema Coyuntural O tecnológico Pero había alguna gente Varia Mucha Lo que pasa es que no recuerdo Cuánta gente fue Pero vi varios comentarios De gente que no podía Bajar la aplicación Le pasó a un compañero Esta mañana En pleno noticiero Que intentó Tenía un teléfono nuevo Intentó bajar la aplicación Y no podía bajar la aplicación ¿Sabe si tienen algún límite Limitante tecnológico hoy? No estoy al tanto No estoy al tanto de que haya habido Hoy mismo un limitante tecnológico Bajando la aplicación Pero definitivamente Es un tema Que vamos a revisar ¿La han tenido? A ver La tecnología en algunos momentos Definitivamente Tiene interrupciones ¿Verdad? Pero nosotros mantenemos Un estándar de calidad Muy alto En términos del servicio Pero vamos a revisar Ese tema que usted me menciona Hubo un problema también En algún momento Lo pude comprobar Con varios usuarios Yo cinco o seis usuarios Lo comprobé Cinco Para ser específico De gente a la que le costaba mucho Registrar su tarjeta de débito ¿Ah sí? Sí Si usted me da Bueno Tal vez ahora Se la rechazaba del sistema No ahora en el programa Pero si me puede indicar De qué banco eran Esas tarjetas de débito Podemos hacer una Una revisión De qué motivo Se habrá detrás de eso Lo que quería Por supuesto No era preguntarle Los casos específicos Era preguntarle Si habían tenido Masivamente algún problema No, no No hemos tenido Masivamente un problema Pero más bien Me interesa mucho Entender esos cinco casos Para ver si hay algún problema En la tecnología Que esté impidiendo Que cierto BIM de tarjeta de crédito O cierta instancia No se pueda registrar Pero no hemos tenido Un problema Amplio en ese sentido Estaba intentando Estaba intentando Con el fin de hacerlo Más completo Buscar los comentarios De esta mañana Porque Yo soy muy transparente Con mi audiencia Y la computadora De todo al frente Se me descargó Entonces estaba Buscándola En el teléfono Pero bueno Es que vi hoy Cinco o seis comentarios Y puede vivir un caso En vivo No, se lo agradezco Esta mañana Pero lo podemos Yo he estado aquí Con ustedes De más temprano Y antes de eso Moviéndome acá Entonces no he tenido Oportunidad de ver Esos comentarios Pero vamos a hacer Una investigación ¿Cuál es el Principal reto Que tienen hoy? El principal reto Que tenemos Es continuar Ampliando la comunidad Y creciendo Y dando un servicio De altísima calidad Para los miembros De la comunidad Tanto los usuarios Como los socios colaboradores Ese yo creo Que es el reto Que tenemos siempre ¿Verdad? Conforme Más se amplía La movilidad colaborativa Más jugadores Hay en la movilidad colaborativa Es más y más importante Que sigamos dando El mejor servicio posible Es curioso Yo le insistí mucho En el tema de las multas Pero es que estaba viendo Las consultas que hay Directamente en la página De ustedes Este Le pregunta a una usuaria En el perfil de hoy Bueno ¿Se pueden hacer partes O no se pueden hacer partes? O él le responde Pregunta a otra persona Yo lo que quiero saber Es si un chofer lo multa Si ustedes van A asumir el costo O él le responde Tiene una muy buena respuesta En redes sociales Por cierto Humberto Una tercera persona Dice Las noticias por favor Habla que nos pueden multar A partir de hoy Entonces por favor Dígame si se paga O no se paga Este Luis Echeverría Dice por favor Dígame quién pagará La multa Este Nicio Barrios Dice por favor Cuénteme quién paga La multa Si me hacen las multas Cone David Dice las multas Juan Pablo Navarro Dice y qué pasa Con las multas Claramente es una preocupación Que tienen esas personas En la red Sí No lo dudo Pero es una preocupación Aumentada Exponencialmente Le pregunto Por el voto De la sala constitucional Yo creo que el voto La cobertura Que ha habido Alrededor del voto Y esta coyuntura Definitivamente Hace que los socios Colaboradores Sientan alguna inseguridad Como le comenté Nosotros salimos a la prensa Hace un par de semanas Porque comenzamos a sentir Que los socios Se preocupaban por este tema Y para nosotros El mensaje que le queremos Mandar a ellos Es que estamos ahí Por ellos Los apoyaremos Para que ellos Se sientan cómodos Continuando con Su operación Don Humberto Muchas gracias Por haber venido Muchísimas gracias A usted por tenerme ¿Se va en Uber? Siempre ¿Siempre anda en Uber? Solo si ando Si ando los enanos En el carro Entonces ya no Pero yo solo ando en Uber Se me acaba de ocurrir Una pregunta ¿Qué pasa cuando uno Manta chiquitos en Uber? Porque los Uber No van a andar Tres sillas Para menores Sí, bueno Ahí definitivamente Todos los socios Tienen que cumplir Con la ley En ese sentido Y tienen que tener Mucho cuidado Al transportar a menores Entonces nuestra La recomendación es O que las familias Anden las sillas Con ellos Aunque entiendo Que eso puede ser Un inconveniente Algunos socios Tienen una silla En la joroba Pero eso no O sea Son algunos Entonces no todos No podemos hacer Una garantía De que eso sucede Pero la recomendación Es que si una persona Va a andar Con un menor Y de los tamaños Que la ley requiere Una silla Que ande en la silla En esa instancia Don Humberto Ahora sí Muchas gracias Por venir Pidió Revolution Para cerrar De los Beatles Porque yo creo Que estamos En un proceso Donde la movilidad A nivel mundial Está cambiando Y es un proceso Bueno Y es un proceso Positivo Y creo que Es una buena canción Son los Beatles A quien no le gustan Los Beatles Gracias Don Humberto Gracias a ustedes Que nos acompañaron Este programa Lo escuchan ustedes En radio Dos de la tarde En la noche A las nueve treinta Nuevamente en la radio En canal dos A las ocho de la noche A partir de mañana Viernes a las diez De la mañana Está disponible La entrevista completa De nuestro podcast De YouTube En canal dos Y pues mañana A las dos Un nuevo programa De Matices Feliz tarde La actualidad Sus tonos Sus contrastes Esto es Matices Sí Jó Más Listo Más Estamos Listo